Saludos amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí vamos a hacer una sandillita, Dios les bendiga, donde quiera que estén. Aquí estamos en una casa aquí con un amigo, ahora sí que con el Junior, así se llama él. Bueno, Dios les bendiga y aquí un saludo para ustedes, mi amigo, ¿cómo está? Junior, el perfeccionista. Vamos, pues andamos a todos. Ahí está, le vamos a hacerme a su sandillita, un saludo para su novia ya, que es la que va a recibir el regalito, eso es todo de mi amigo. Daisy, la mejor mujer del mundo. Ay, ahí está. Duele que me duele, esto me raya. Bueno amigos, entonces vamos a empezar con la sandillita, la tenemos preparada y aquí venimos ya a trabajarla, ¿ok? Bueno, vámonos pues. Fuimos riendo. Fuimos riendo, hijo. No, cuando te enamorás uno hace cosas por la novia aquí. Oh, sí, yo sé, hijo. Tú sabes. Ya saben, ¿para qué cober? Jejeje. Ah, que es la canción. Toda por complacer a una mujer. No, sí, sí. Sí, siempre y cuando se la pidas también a Dios, ¿verdad? Porque él es el que da todo. Sí, sí, ¿verdad? Sí, él es el que da las oportunidades. Sí. Esta oportunidad me dio a mí. Sí, pues te ves. No, verdad. Una mujer bonita. No, no. Si la vieran ustedes. Sí. No. Créanme que la palabra es mayor. No, sí. Entonces para eso, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que te la, te la, te la dedicó Dios para ti. Y espero en Dios que, que pues Dios les bendiga. Y el noviazgo crezca, ¿verdad? Sí, sí. Va a ver bien altos chamacos. Como unos diez chamacos, ¿se imagina? Estamos haciendo este video, no, tampoco piensan que no va desde a gratis, güey. Sí, 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 sí. Buenos días, mis juniors. Como se va a estar llor y llores. Ándale, pero vas a tener que trabajar bastante, ¿eh? Sí, eso va a ser lo malo. Que haya chamacos ahora. Eso va a ser lo malo. Ah, está bien, los alimentamos con puro pan y café. Ándale, ahí está, ya, eso es todo. Pues tú sabes que de panadero nadie se mueve de hambre. Sí, sí. Yo la tengo ganada. Aunque no tenga carne, porque tenga pan. Una carne muy grasosa. Aquí lo le echan a estos condimentos. Ándale. Ay, Dios. Sí, no sé. ¿Cuál le damos? ¿Frutita? Frutita para que se adelgace y se va a engordar. No van a pasar las mías. No van a pasar las mías, güey. No son soltas. Y allá en San Luis Potosí, ¿qué hacías, hijo? ¿Qué era tu trabajo? Allá, mi primer trabajo a los 12 años, en un car wash. Ok. Ya después, ya después me fui a los 18, nomás terminé la prepa y pues me dediqué a la panadería porque pues ya a esa edad ya no había oportunidad económica de los papás. Pues el que me echaban la mano, ¿verdad? Sí, sí. Y este, pues la única que nos echaba la mano era mi mamá. Ok. Ya después, a los 18, la metí ahí a una tienda que se llama Echibi. Ah, ok. Echibi se llama... Y este, pues es un centro comercial con los que hay aquí, panadería, carnicería, pesca. Oh, sí, sí. Es casi la misma línea, ¿no? La que manejan. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y este... Pues ahí empecé haciendo donas. Oral. El Bismarck, el oñón, había uno que se llama que fritura. La fritura es como la masa que va quedando de las donas. Sí, sí. Le pueden poner este... Lo que es mermelada de manzana. Órale. Con trocitos de manzana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cubitos de manzana a los cuadritos. Sí, sí. Y después le pones poquita canela. Y este... Después de la canela, haces como la revoltura, ¿verdad? Como una pasta, se puede decir. Sí, sí. Y haces bolitas. Y esas bolitas las metes en aceite caliente. Como que se estés friendo donas. Órale. O sea que... Sí, sí, es una fritura, ¿no? Sí, la lamentaba fritura, señor. Sí, sí, sí. Y ya después, este... Cuando sale de la... De freírse, Se decoran con glaze. Como la dona glaseada. Sí, sí, sí. Y este... Y pues es así su terminada. ¿Y ese era tu trabajo? De estar haciendo... Sí, ahí, pero lamentablemente... Entraba a las siete, salía como a las ocho, nueve de la noche. Ay, carajo. Era demasiado, ¿no? A los dieciocho, diecinueve. Era mucho... Sí me iba muy bien, ¿verdad? No me quejo, pero pues... Ahora sí que no aprovechaba mi... Mi pubertad. Tu juventud. Te mantenías trabajando todo el día. Trabajar. Pero como pues no tuviste tu papá, ¿verdad? Sí, por eso le echaba la mano a mi cepa. Sí, o sea... Sí, eso nos pasa a los... Creo a los hijos más grandes. Siempre... Siempre nos lleva la carreta. Sí, es lo que tiene. Sí, así fue empezando en la panadería en los dieciocho. Y luego me fui para Aguascalientes. Ahora sí. Aguas frías. Sí, sí, sí. Aguas frías. Si piensas eran de sandía, ¿no? Sí, sí. Hay unas muchachonas por aquí en el nombre. Bonitas. Bonitas. De donde se miren. Orale. Detrás, de enfrente, de un lado. De pies a cabeza. Son bonitas las muchachas. Sí, bien guapas las... Las hidrocálidas se les llama. Ah, ok, ok, ok. No sería cuando está la feria de las... Pero esa es allá en San Luis, ¿verdad? No, en Aguascalientes. En Aguascalientes, ok. Allá viví tres años. Orale. Tres años y... Pues este... Conocí a una muchachona. Orale. O sea, allá no se te dio por casarte, ¿no? No. No. No, no se me ha dado esa... Esa loquera. Sí. Hasta ahora que a ver que sale. Hasta ahora que encontré un buen... Un buen partido. Una buena muchachona que... Que la vieran ustedes. Está bonita. Muy bonita. Sí, sí. Sí, sí, sí. Haga de cuenta que esa muchacha es como... El pétalo de una rosa. No, sí, sí. Ni más ni menos. Está bonita. Está bonita la muchacha. Por renta y por fuera. Orale. Es de Zacatecas. O de Zacatecas es... De Zacatecas. Orale. Sí, sí. Pues allá anda la muchacha queriéndome besar. Pero pues yo soy... No sé. Esa debe estar muy difícil. Eso es bien difícil. Está bien difícil de creer. Dormilón, compórtate. Alejandro, ¿qué haces, Alejandro? Hombre. Sí, sí. No, está bien. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Y cuántos hermanos tienes, Alejandro? Somos... Fíjate lo que son las cosas. Sí. Qué bueno que me preguntas eso. En mi familia somos cuatro hermanos. Sí. Dos mujeres, dos hombres. Sí, sí. Las mujeres son las mayores. Los hombres somos los menores. Sí, sí. Yo ocupo el tercer lugar. Ah, hay otro más grande. A menor. Sí. No, no. De mayor a menor yo ocupo el tercer lugar. Ok. No, mis hermanos ya se casaron. Ya tienen hijos. Sí, sí. Y este... Pues ya tienen su familia, ¿verdad? Todo va bien, afortunadamente. Sí, sí. Y este... Ahora sí que hablando de mi nobre. Con ella también son cuatro. Oh, tal. Son dos hombres, dos mujeres. Considencia, ¿no? ¿Qué? Nomás que aquí los hombres son los mayores y las mujeres son las menores. Órale. Casualidad del destino o coincidencia, no sé. Sí, sí. Sus tres hermanos ya están casados, ya tienen hijos. Órale. Y es la única que no tiene hijos y está soltera con ella. Igual que Yolanda del Río. Igual que Silvestre, la de Antonio Aguilar. Igual que Flor Silvestre. Sí. Considencia o casualidad, yo no sé, pero así están las cosas. No, qué bueno. ¿Qué crees tú? Es muy importante. Eso, mira. Lo más importante es amar a una persona y quererla y, pues... Y más que nada, sí, que la quieras en buena onda, ¿no? Que pienses algo bueno para ella, que tengas buenos sentimientos y la quieras, ¿verdad? Porque para eso es un matrimonio y un noviazgo. Siempre respetándola, porque tú sabes que el respeto es, sobre todo, para que el día de mañana cuando se casen, todo sea basado a un respeto. Sí, sí. Sí. Un valor. Sí, que le des un valor a tu esposa, ¿verdad? Primeramente a Dios. Respeto en palabra, obra, omisión y pensamiento. Eso, ahí está. Óyeme. Eso que estás bueno para la política. Sí. Tírate, gobernador. Bueno, fíjate que te digo qué es lo que pasa tú, Sergio. Sí. La coincidencia, ya que ya me puse a pensar eso, ya tiene... Son cuatro, nosotros somos cuatro. Son dos hombres, dos mujeres. Nosotros somos dos hombres, dos mujeres. Y sus hermanos ya están casados menos seis. Sí, sí. Y mis hermanos también están casados menos yo. Sí, imagínate. Tenemos hartos sobrinos. Como una ventana para arriba. Ella, la muchacha que es mi novia, ella lidia con los problemas de sus hermanos. Yo lidio con los problemas de los míos. Uy, Dios, te digo. Te digo, que puras fallas. Puras fallas, hombre, contigo. No, pues está bien, hijo. Está bien. Yo también, este... También tengo a mi hijo que se llama Carlos y también es soltero. Tiene 35 años y también él no quiere también así porque él anda buscando a una persona igual que sea de su mismo sentir, que sea cristiana, ¿verdad? Que crea en Jesucristo como él. Eso es lo que él busca. Igual está mi hija también. Mi hija también tiene 28 años y ella también está soltera. Porque también de la misma manera ella también busca a su esposo que algún día vaya a ser, pero también lo quiere igual de la misma manera que ella piensa, ¿verdad? Entonces, y cuando llega el momento, como te ha llegado a ti ahorita, a tus 32 años, ¿verdad? Gracias a Dios. Creo que es una buena edad para que te cases y eso es lo más importante porque yo creo que tú ya sabes lo que es tener un hogar. Lo que es ser, lo que es ahora sí una responsabilidad esta porque el matrimonio es alguna responsabilidad bien seria. Sí, sí. No es solo lo más de que aquí me enamoré y aquí me casé. Y ya la embaracé. Ah, no, peor eso no tantito. Eso tienes que tener mucha madurez, ¿verdad? Entonces yo creo que ya esa parte creo que ya no existe en ti la inmadurez. Tú eres un joven ya maduro que sabes a lo que te vas a tirar. Hasta me caigo de bueno. Maduro que soy. Ándale. Es de lo importante, ¿verdad? Entonces, pues eso, yo te deseo a lo mejor que te vaya bien primeramente Dios y que Dios te bendiga siempre que no te olvides que Dios es el que te puede dar tu felicidad. Él es el que las da. Nosotros no nos lo hacemos. Dios, en Él deposita tu confianza y Él va a ser tu respaldo y tu base. Sí, eso es lo más importante. Bueno, entonces aquí estamos ya terminando la sandía, amigos. De mi amigo, que Él se la va a entregar a su novia. En esta tarde se la va a entregar y, pues, acá está, ya terminada. Ustedes lo pueden ver acá. Ahí está, miren. Ahí la terminó. Y aquí se las doy. Ven, amigo. Gracias. Para que te vean cómo la vas a entregar ahí con tus... Aquí la tengo en mis manos. Se la voy a entregar a Daisy García. En unas tres horitas más. Tenemos una cita. Y este, pues, es un buen detalle para ella. Y, pues, aparte, yo pienso que cuando uno se le declara a una mujer, pues, hay que dar también el anillo, ¿no creen? De novios. No nomás de esposos. Porque, pues, es lo que yo voy a hacer al rato. Bueno, Alejandro, me dio mucho gusto hacerte ese adorno y que Dios te bendiga. Y espero que te sirva para bien, para un buen detalle para tu novia. Muchas gracias. Ok. Bueno, amigos. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Que la paz de Jesús more en sus corazones. Y ya saben, siempre aquí, ahora sí que con todo amor para ustedes y que Dios les bendiga que la paz de Jesús more en sus corazones. Y no se olviden de leer las escrituras. Hasta la próxima en otro video. Gracias. Dios les bendiga.